Hace unos días se popularizó la bebida alcohólica Wachicol Drink, servida en galones de gasolina en un bar de Tulancín, en Hidalgo. Lo que nos hace diferente es que tenemos alrededor de 30 pulpas, 30 escarchados, un aproximado, ¿verdad? Vamos a ver qué tal la nueva actualización de las mezcladas más extrañas de Tudomexal. Todo ese concepto lo hicieron muy chacalón, muy del barril. Se dice que hay más de 206 bebidas. ¡Ay, ay, ay! ¡Tienen un premio mayor! Aquí se puso medio cachondo el asunto. No es lo que piensan, amigos. Es un payaso que le cortaron la cabeza. Pues es la parte de un varón, de un hombrecillo. ¡Malo! Esta sí le dejo una... Ahora sí que chupan, mueren con más chicas. Qué rico el ayaculada. Sin albor, sin albor. A ser, hijé, ja, hijé. Ay, 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 ay. Es viernesito por la nochecita y hoy les tenemos las micheladas más extrañas de todo México. Aquí vamos nuevamente. ¡Amigos! 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 ¿Cómo están? Espero se la estén pasando de jefes. ¡Chido! ¡Bomba! ¡Chido one! ¡De jefazos! Como verán, hace un año probamos en Tepito las micheladas más extrañas en todo México. Junto con mi amigo Coreano Vlogs. Las de Cuachela, los erillitos. Y creo que han emulceado bastante. A tal grado de que hoy nuevamente tenemos un video hablando sobre esto. Y hemos llegado a este punto hasta Tulancingo, en el estado de Hidalgo, a probarlas. Así que bienvenidos a un video bien chido. Hemos llegado a donde se hace toda la magia. Y es aquí en Chacalones. ¿Bien? Ahorita vamos. ¡Ahora qué transita! ¡Qué transita! Vamos a ver qué tal la nueva actualización de las micheladas más extrañas de Tudomexa. Todo ese concepto lo hicieron muy chacalón, muy del barril. Ahorita vamos a tener la oportunidad de conocer dónde se hace toda esta magia. Y aquí es. Vamos a ver cómo lo elaboran, cómo lo preparan. Se dice que hay cerca de 206 bebidas. Ahorita vamos a ver. Esta bebida le llaman los envases del barrio. Es un azulito, pero tiene más menjurjes. Tiene, de hecho, su banderilla totalmente azul. De hecho, tiene unos delfines y tiene a Kowalski, si se alcanza a ver. Esta está bien chida la presentación porque está una morrita. Espero YouTube no lo censure por esta bebida. Fíjense, los carcharon con tamarindo y ajonjolín. Vamos a darle un jegue, a ver. Está bien rico, eh. Oh, no manches, está bien rico. Está fuerte, son. Ah, no manches. Está con todo, eh. Ah, está muy rico. A ver, aparte, si le das acá la morrida a las gomitas. Es algo que no había probado. Está fuerte, son, eh. Yo creo que con dos de estos terminas, pedo, eh. Está de fuerte igual como el Ford Loco, eh. Le vienen pegando al Ford Loco, está muy fuerte. A lo mejor es por el envase. Es una morrita. Estamos en el pasillo de la bebición. Miren, como se los digo, aquí es mucha calor. Todo esto es como una experiencia. De hecho, el Jairo nos va a traer una bebida. Pero fíjense cómo es la manera de cómo nos entregan a bebida. Ajá, miren. Muchas gracias, Jairo. ¿Cómo se llama, mi Jairo? El Casuel Dream. Ah, el Casuel Dream. Esto no es nada de los frijoles ni nada. Tiene gajos de naranjita. ¿Y con qué lo preparaste, Miguel? Este, pues, viene preparado con tequila. Tequila. Tenemos diferentes tequilas, pero en este caso utilizamos Gran Malo. Ah, Gran Malo. Y, pues, tiene fruta. Lo que es guayaba, limón y naranja. Mira, ahí, Luis. Ya Gran Malo lo ando utilizando para las combinaciones de los drinks. Vamos a ver el que llegue, ¿vale? Entonces, a ver, ¿qué tal saben? ¿Pueden decirse que es como un cantadito de tequila? Sí, sí, sí. A ver, pero miren, chicas, está bien fresón, ¿eh? Tamarindoso. Sí, sí, sí. Ah, está bien rico, mi Jairo. A ver, vamos a chopear una banderilla, a ver. Si le echaron la idea, el papote se le da así y ya al final ya empiezas a darle directamente desde la cazuela. Como cuando te sabraban el juguito de los frijoles, pues le jalaban así. Ah, está bien rico, ¿eh? Miren, aparte tiene un buen de yalitos. Y está con todo, ¿eh? Tamarindoso, ¿eh? Este sí le pongo un 10, ¿eh? Me lo pongo un 10. Qué rico, ¿eh? Esa bebida la nombramos la mexinaca. La mexinaca. Todos nuestros drinks tienen un nombre especial que nosotros les hemos puesto. Esto es de lo que les hablaba del watch cold drink. Esto es un bidoncito transformado en una bebida exótica. Fíjense, tiene sus banderillas, está totalmente enduñado. Me pusieron acá su escarrachado. El nombre está bien chistoso. Fíjense cómo se llama. Se llama Los Miados de Princesa. Miren, es un bidoncito de un litro. Y más aparte, tienes manguerita para tú bajarle. Podemos sufrirle acá y puede bajar acá. Utilizamos la física, ¿no? Miren, como les digo, estamos en el estado de Hidalgo. Aquí en la neta es la cuna del robo de gasolina. Y se basaron mucho en este tipo de bidon. Ya que, pues, aquí venden gasolina del mercado negro. Es watch cold. Entonces, por eso le pusieron el watch cold drink. Vamos a darle el primer llegue. Vamos a ver cómo saben. Yo ya le había dado. Es que se me antojó mucho el escarrachado. Vamos a probarlo. Miren, no está picoso, pero está rico, está rico. Es cítrico, es cítrico. Miren, quiero presentarles a uno de los creadores de todo este concepto. Tienes más de 200 sabores con los que tú puedes combinar, jugar, fusionarlos. Lo que nos hace diferente es que tenemos alrededor de 30 pulpas, 30 escarrachados, un aproximado, ¿verdad? Gomitas, las gomitas van de acuerdo al tipo de bebida. La bebida la pueden comparar con diferentes tipos de alcoholes, por así decirlo. Ustedes lo hacen a su manera, a su gusto y pues el cliente va a estar siempre regresando porque pues... Ahora regresa a probar el otro, ahora regresa por este, entonces siempre va a estar así. Aparte hay un gran diferenciador de ustedes, que ellos junto con las personas que les llevan su bebida, visten de esta manera, chacalones acá, malientes, chicos malos. Van y te entregan tu bebida con una presentación diferente. Ya sea en un epe, ya sea en un bidón, ya sea hasta en un vasito normal de los comunes. Ellos llegan así, te dicen, ¿qué transita, bro? ¿Qué quieres? ¿Qué te vas a llevar? Eso es chido, ¿eh, mi Jairo? Bueno, aquí tenemos al hermano. Aquí tenemos al buen Jona, que también es creador de aquí de este concepto. Y están aquí en Tulancingo. Aquí les dejaré toda la información. Si ustedes quieren pedir a domicilio, aquí les dejaré. Aparte se la rifan los bros. Oye, ¿cuánto tiempo ya llevan aquí chambeando? Llevamos poco tiempo, llevamos unos dos meses, dos meses y medio más o menos. Entonces está muy interesante, está muy chido. Sí, pero ahorita lo que nos detonó fue el huachicol drink, que fue lo que nos ayudó. Y pues estamos aquí para hervirles y para reventarlas. Ustedes también tienen hasta refil. Hagan en cuenta que ustedes traen en su envase su bidón. Pagas el líquido y ya con eso te rellenan tu bidón o tu morrita, lo que tú quieras. ¡Ay, ay, ay! ¡Miren el premio mayor! Miren, ahora tenemos la bebida del nepe, ¿no? Es algo acá gruesón, ¿eh? No lo volteamos por temas de YouTube. Bueno, vamos a voltearlo rapidón. Un rapidito, ¿vale? De hecho, no es lo que piensan, amigos. Es un payaso que le cortaron la cabeza. Y estos son sus zapatos. Miren, tiene sus zapatitos y tiene su cabeza. Miren, debes agarrarlo con firmasa porque se te puede resbalar. El sabor es un secreto. Espero no va a ser Lactobashilos Kashi Shirota. Todos hacen albor. Vamos a darle el jegue. A ver qué tal sabe. A ver. Ajá. Mmm. Yummy, yummy. ¡Wow! No manches, como que los zapatos le dan poder. Es como la espada de He-Man. Fíjate que es como una gudupop. No le ayuda el sabor. Como que esto es algo nuevo. A ver. Muy bien. Tiene vodka. ¿Sí tiene vodka, verdad, mi Jairo? Bacardí. Ah, bacardí, bacacho. Larguén. Pero sabe rico, ¿eh? No tiene tanto alcohol. O quién sabe. Pero fíjense, ya le bajamos. Miren, esta bebida tiene un costo de 130 pesos. Que vienen siendo unos 6 dólares, unos 7. Pero el envase te lo puedes llevar a tu casa. Como alcancía, si tú quieres. O como un folorero, como centro de mesa. Y nada más le pones acá su cabecita de payasito. Es un homo erectus, le llaman. Pues le pondría un 9. La verdad está muy rico. El sabor de los dioses. Miren, ahora pasemos con una bebida que muchos me recomendaron. Y es la eyaculada. Esta es una bebida que su sabor es la de un yakul. Lactobacilos, kaisai, shirota. Miren, de hecho le escarcharon con coquito y algunos sabores. La materia prima de que utilizan es gran malo de Luisito Comunica. Vamos a darle el llegue. Vamos a probar a qué sabe. Ah, huele un poquito a alcohol, eh. Tiene sus hielitos. Fíjense, ve una bebida fría. Muchos me la recomendaron de que sabe muy, pero muy sabrosa. Vamos a probarla. A ver, así. ¡Malo! Esta sí le dedico una. No, sí está. Sí está chida, eh. Está muy chida. Y no es tan dulce, pero está bien sabrosa. Sin duda alguna es mi favorita. Se sacaron un 10 con esta. Aparte está nutriendo con un yakul, eh. Estos sí son refrescos. ¡Ah, qué rico, eh! ¡Qué rico la eyaculada! Sin albor, sin albor. Sí se puso medio cachondo el asunto. Miren, tenemos la anémica. Miren, lamentablemente por políticas de YouTube la tenemos censurada, pero pues es la parte del torso de un varón, de un hombrecillo. Fíjense, de hecho tiene hasta un taponcito para que no se vaya a venir la bebida hacia nosotros. Miren, vamos a entrarle el taponcito que tiene acá. A ver, a ver. Miren, vamos a ir con los dientes porque no se puede. Yo creo que debe estar doliendo mucho, eh. Sí, tomaba mucho, con cual le salieron piedras en los riñones. Miren, ya se imaginarán de dónde lo estábamos agarrando. Vamos a darle un yegue. Es la anémica y es una bebida cítrica con limoncito. ¡Ah! ¡Fuck me! Está chido, eh. ¡Ah, está chingón, eh! Vamos a darle un yegue al escarachado, que tiene chicles. Miren, tiene chicles. No tiene nada de chile, nada de picante, nada de gomita, sino tiene chicle. A ver. ¡Mmm! Ahora sí que chupas, mueres o masticas. O lo que quieras hacer. Le vamos a darle, ¿yegue? ¡Ah! Cambio de opinión. Esa es la más chida. ¡Mmm! ¡Ah! Sabrosa, eh. Está rica. Esa es la más rica, esa es la más rica. Le pondré un 15. Aparte, tiene un buen mango de dónde agarrarte, eh. Yo nunca he visto un escarachado de chicle. Son de estos chicles que venden en las dispensadoras. El pelo, mmm. Está chingona, eh. No manches, está contando. Ah, eso se está mucho. Sí, Alexito Mix. Rifa la papa, ya tú sabes. Un saludo muy especial para ti y ya te. ¡Ja, ja, ja, ja! Miren, con ustedes el lápiz. Fíjense, esta es una exclusiva. Aún no está a la venta. Próximamente, cuando sea el regreso a clases, este es un envase de un lápiz. Que tiene su banderilla. Este es un sabor endiablado. A ver, vamos a probarlo. A ver, a ver qué tal sabe. Aquí le meten producción a las bebidas. Aquí está el lápiz. Y aquí está su gomita. Pues quieren borrar algo, ¿no? Los recuerdos de ella lo pueden hacer. Pero no con la goma, sino con el líquido. Ah, está picosón, eh. Ay, güey. Oh, está chidito, eh. Miren, la bebida está hecha a base de sensao con habanero. Es picosa, es picosa. Está chido, eh. Ah, está re sabroso. Le da un toque a la gomita. Mmm. Ay, güey. Si te sientes acá un poquito, mareadón, eh. Fíjense cómo ha evolucionado. Ya te la venden en envidoncitos. Las huachicol drinks. Pueden tomárselas aquí en un nepe. Cada vez va evolucionando día con día. A ver, en un año, a ver qué probamos. Por ejemplo, ya para el día del maestro ya está el lápiz. Imagínense para el día del estudiante, para el día del albañil. Oh, está buena esa para el día del albañil, eh. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final de este video. Le agradezco mucho a Chacalones Drinks por darme la oportunidad de conocer estas bebidas bien exóticas de los huachicol drinks. Aquí les dejaré toda la información. Si ustedes quieren venir a Tulancingo, ya sabes que yo soy Yulay. Y estos fueron los días ceroes. ¿Qué traza? ¿Qué traza? ¿Qué traza? ¿Qué traza? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Quién gusta? ¿Se las traje a ustedes? La luzita, la luzita. ¿Un globo o qué? ¿Cuánto pasas tienes? 10 y 23. 10 y 23. Ah, no, miren. Ah, no, si te nene, si te nene.